qué pasa amigos bienvenidos a su canal manitas yo gésar el día de hoy les voy a hablar de esta herramienta multi herramienta le podríamos decir esta es un juego de llaves allen tipo navaja con ocho piezas con ocho medidas podemos ver las medidas de este lado como las aquí dice y bueno tenemos vamos a verlas la más gruesa que sería de 6 milímetros que sería que sería esta la más gruesa 6 milímetros y es casi la que más uso yo personalmente ya está bien desgastada si se fijan y piensan comprar esta marca que es la trupe no se las recomiendo quise dejar aquí varias herramientas trooper porque a mí se me hace una marca que es buena y es barata pero en este caso el cromo este que le pusieron está fatal está malísimo mira y apenas la usado este tenemos las 6 para atrás ahí sigue la cinco y media quiero que vean todos para que vean el desgaste que tiene este este juego de llaves tiene aproximadamente un año así que así van a quedar en un año sin humedad claramente este es porque si ha habido un poco de humedad en el aire pero no no es que estén en contacto con el agua directamente esta sería la 5 sería entonces 6 5 y media y 5 milímetros y de este lado nos vamos a brincar hasta la 4 milímetros y luego sigue la 3 milímetros de la 3 milímetros nos brincamos a la 2 milímetros y medio de 2 milímetros y medio nos brincamos a 2 milímetros para terminar con un milímetro punto 3 esto es lo que nos ofrece si se fijan trae aquí los resortes para que sea fácil sacar y meter recomiendas esta herramienta esta herramienta no específicamente esta de marca trooper esta la azul porque también está la roja que si recomiendo este tipo de herramientas si son bien prácticos yo he comprado la cajita que trae todas las herramientas ya es estándar o milimétrica en este caso es milimétrica y se me pierde se me acaban perdiendo en este caso la 1.3 y a veces para hacer trabajos por ejemplo en algún reloj pequeño de pared y le andas batallando porque se te acaba perdiendo este si lo haces en tu taller obviamente eventualmente lo vas a encontrar pero si no se te va a acabar perdiendo entonces si la recomiendo pero en esta marca no eso es lo que ofrece ahí está no está tan dura está muy bien pero a la hora de que quieres ejercer mucha fuerza acaba doblándose de acá arriba y hablo de esta que es la más fuerte yo lo utilizo en una moto y se acaba doblando yo dije a lo mejor si la aprieto por aquí se puede apretar y la dejo más dura va a ser la solución pero no lo único que logre es que es más difícil este bajar y subir cada cada llave así que esta es mi experiencia con esta eso es lo que incluye espero te haya ayudado para que tomes una decisión si la piensas comprar esta a mí me costó 79 pesos lo compré en una ferretería establecida el mercado libre tiene que estar más barata así que suscríbete si no lo has hecho dale me gusta al vídeo si no te quieres suscribir y hasta la próxima amigos